¿Cuáles son las principales partes del motor de combustión interna? En este caso veremos del motor a gasolina, para que ya no te hablen que si la espiroqueta, que si la chafaldrana o todo ese tipo de cosas inexistentes. ¡Comenzamos! Tanto el motor a gasolina como el motor diésel son motoras de combustión interna, lo que significa que una mezcla de aire y combustible se enciende dentro del motor. El motor a gasolina requiere de una bujía para hacer esa ignición o ese encendido de la mezcla. Vamos a ver cuáles son sus partes principales. Las partes que veremos aquí son de un motor a gasolina de inyección directa. Para el ejemplo, utilizaremos la vista de un solo pistón. El número uno de la figura corresponde a múltiple admisión. Es la serie de conductos que llevan el aire hacia dentro del motor. El número dos de la figura es el inyector, que se encarga de agregar el combustible, en este caso gasolina, para que pueda llevarse a cabo la ignición dentro de los cilindros del motor. El número tres de la figura es la vábula de admisión, la cual va a abrir y cerrar de manera sincronizada para dejar pasar el aire a los respectivos cilindros. El número cuatro es la bujía, que mediante un control eléctrico o electrónico, va a encender de manera sincronizada la mezcla aire-gasolina. El número cinco es el pistón. El pistón es el elemento que sube y baja para comprimir la mezcla de aire con gasolina. Se mueve únicamente de manera vertical, diésel que succiona el aire para que se genere la mezcla y empuja al final el resultado de la combustión como gases de escape. El número seis es el pistón, que es la cavidad donde va a entrar la mezcla de aire-combustible, que posteriormente será expulsada ya quemada. El número siete es la biela. Es el componente que conecta el pistón con el cigüeñal para convertir el movimiento vertical en circular. El número ocho es el cigüeñal. Es donde van conectadas todas las bielas y donde está haciendo el giro producto de las combustiones. El número nueve es el cárter, el cual es el depósito de aceite del motor. El aceite se recircula en el motor para mantener la lubricación adecuada. El número diez es el volante de inercia. Ayuda a mantener en balance el movimiento del cigüeñal y proporciona un área donde acoplar el embrague u otro elemento como el convertidor de torque. El número once es la cabeza o parte superior del motor. Soporte contiene todos los elementos superiores. Cuenta con una serie de conductos para refrigeración y lubricación. El número doce es la vábola de escape. Abre y cierra sincronizadamente para dejar salir los gases producto de la combustión. El número trece es el múltiple de escape. Son los conductos por donde sale la mezcla quemada. El número catorce es el árbol de levas. Es el componente rotatorio que se encarga de sincronizar la apertura y cierre de las válvulas de admisión y escape. El número quince es la banda o cadena de distribución. Conecta el cigüeñal con el árbol de levas para mantener sincronizado todo el movimiento para que el motor esté, como le dicen, en tiempo. Los componentes que vimos son de los más grandes, son de los más importantes y son de los más conocidos. Lógicamente no son todos. Pero es la base, es la parte más importante, la parte introductoria hacia el conocimiento de los motores de combustión interna. Después iremos profundizando en otros videos al respecto de lo que son los diésel y lo que son los gasolina. Muchas gracias por ver este video. Por favor, suscríbete y sigírenos qué más temas quieres para que nosotros los vayamos publicando. Que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente video.